Echaré el ancla a unas brazas de la orilla y os esperaré. Avisadme cuando tengáis gasofa. ¿Os parece fácil? Solo hay que pillar gasofa. Tengo una corazonada. No. No va a haber gasolina. Espera y verás. ¡Bellopota! Pero no voy a apuntar. ¡Primocopa! Nuestro recaduco está vestido en una horita. Parece un bloque. ¡Un choque! ¡Dios no! ¡Ya tengo el choque de encima! Muchos puntos de referencia. Puede que esté oscuro al volver. ¡Dios no! ¡No! 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 ¡Aleja! ¡Cargando! ¡Oh! ¡Llueve! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Montamos un puto campamento! ¡Seguimos! ¡Panteros! ¡En marcha! ¡Pille un chute! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Me servirá! ¡Ay, puta de boomer! ¡No servirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá ahí! ¡Mirá ahí! ¡Seguimos! ¡Que salen! ¡Debo recargar! ¡Debo recargar! ¡Vildoras! Sí, con eso aguantaré. Tú nos guías. ¡No ven esos culitos! ¡No ven esos culitos! ¡Debo recargar! ¡Está bien! ¡No, no, no, no! ¡Miralo! ¡No ven esos culitos! ¡No ven esos culitos! ¡Me le llevan balas! ¡Mujerde! ¡Disparadle alto! ¡Ven de recargar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vale! ¡Vamos chamanes! ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Vale! ¡A ver si el señor no sabe! Atento Sigamos adelante Voy a cargar Ay Dios